¿Y cómo es que están cambiando los hábitos de compras? Entonces, ¿qué es lo que ellos esperan? Bueno, el tema de velocidad, que seamos flexibles. ¿Y en qué sentido que seamos flexibles? Es que les podamos dar la opción a ellos de decidir en qué momento recibir su envío. Y también el tema importante del tener de devoluciones sencillas. ¿Y a qué se refiere esto? De que si un cliente compra por internet, siempre espera ver de que si no queda satisfecho con el producto o algo pueda devolver. Entonces, ahí esas opciones se vuelven más atractivas para que decida entre comprar a un retailer o a otro, porque eso es lo que va a marcar al final su experiencia. Algo importante también para tener en cuenta es que cada vez compran más a través de dispositivos móviles, no necesariamente en una computadora o una PC. Entonces, cada vez la gente está más conectada a los celulares, a las tablets. Entonces, tenemos que validar que si al momento que nosotros decidimos poner nuestra página web, que ésta sea soportada en estos dispositivos. Porque si no, también podemos tener una opción de venta que se pueda perder. Porque si el cliente nos busca por su celular o por la tablet y llega a la página, pero no puede navegar completamente o terminar la compra, puede ser que desista del mismo. Entonces, es importante que tengamos eso en consideración. Y también el tema de la velocidad de entrega. A veces nosotros pensamos que el cliente no está dispuesto a pagar un poco más porque su envío llegue más rápido. Pero eso no lo tenemos que quitar, porque a veces hay personas que valoran más el tiempo en el que va a llegar que el costo. Entonces, puede ser que haya un envío que él tenga que pagar incluso hasta el 50% del precio del producto, pero con tal que le llegue en el tiempo que necesita, el cliente está dispuesto a hacerlo. ¿Y por qué? Porque tiene una necesidad. ¿Qué se puede hacer? Que sea un regalo, que sea una urgencia, que hubo algo que quebró lo que tenía y necesita reponerlo. Entonces, es importante que les podamos dar todas las opciones y que sean ellos que decían. No quedarnos a veces con ese paradigma de, no, es muy caro, el cliente no lo va a pagar. Creo que démosle las opciones a que ellos elijan. Así mismo, tenemos el caso que el 68% de los millennials siempre buscan opciones de entregas. Quienes son los usuarios más comunes del tema del comercio electrónico siguen siendo los millennials. ¿Por qué? También porque están más acostumbrados a la tecnología, tienen menos miedo de repente a ese tema de hacer transacciones en línea, que de repente una persona que ha estado más acostumbrada a comprar a la tienda ir más seguro, o sea, no es que no lo haga, pero le toma un poco más de tiempo. Entonces, es algo que tenemos que ver. ¿Y eso para qué nos sirve? Para que al momento que nosotros andamos en nuestra plataforma web, tratemos de que ésta sea súper amigable y súper atractiva, porque todo entra por los ojos, ¿no? Y adicionalmente, que los millennials son los que están como que tienen más intención de comprar en el extranjero. De ahí, lo que decía, ¿qué pasa? Los millennials son los que tienen mayor intención a comprar en el extranjero. ¿Por qué? Porque ellos buscan diferentes opciones. Y si hay algo que no encuentran en su país, tienen menos miedo de ir a buscar en el extranjero, pero siempre van a buscar ciertas consideraciones para ver dónde realizan la compra. ¿No? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que esta oportunidad va para todos. O sea, no es que solo las empresas grandes se beneficien, sino acá se pueden beneficiar todas las empresas de todos los tamaños. Hay mercado para todos y creo que está la oportunidad de que nosotros nos arriesguemos a entrar a ella. Algo importante y que les sirve para que aprovechen esta oportunidad es que el e-commerce internacional está creciendo a doble ritmo que el e-commerce nacional. Es decir, si alguno de nosotros ya tenemos o ya hemos probado el e-commerce nacional y hemos visto cómo crecen nuestras ventas, bueno, tengan por seguro que al entrar a la internacional ese crecimiento es el doble. ¿Por qué? Porque van a ser vistos por muchos más usuarios. Van a tener muchos más clientes potenciales. Así mismo, mientras ustedes le agreguen más opciones de entrega, el cliente también va a estar más dispuesto a comprarlas a ustedes que a la competencia. ¿Por qué? Porque finalmente les estamos dando a los clientes esta opción de que ellos decidan. No es que nosotros les imponemos cómo le va a llegar y cuándo le va a llegar su compra, sino es que les estamos dando la libertad de que ellos digan en qué momento lo necesitan y como les decía, si es urgente van a estar dispuestos a pagar este plus. Así que, como les decía, para cada producto existe una necesidad y las personas que compramos por internet valoran mucho que les demos toda esta información. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer al momento de que empezamos a ofrecer todo el tema de nuestro negocio e-commerce? Bueno, es empezar a ofrecer los envíos internacionales, no solo los nacionales, sino arriesgarse a empezar a salir y mostrar nuestros productos al mundo. Tener las opciones de envíos express, como les digo, independiente del valor del producto, ofrezcanlo. Hay clientes que están interesados en pagar por eso. Démosle las opciones de entrega flexibles. En ese sentido, que sea el cliente quien elija en qué momento y dónde van a recoger o recibir su envío. El tema del seguimiento. Algo que el cliente valora mucho es saber en dónde está su compra. Porque al comprar en el extranjero, uno de los puntos que valoran mucho es la confianza y la seguridad. Porque si tú estás pagando a alguien que no conoces, tú quieres estar seguro que tu dinero no se pierda. Entonces, algo que hay que darles es esa seguridad de que en todo momento va a poder saber dónde está su compra hasta que lo reciba. Y ofrecer una política de devolución. Está comprobado que a nivel de las compras internacionales, el porcentaje de devolución es súper bajo. La tasa incluso es mucho menor que la del nacional. Pero es importante que lo ofrezcan. Eso también les ayuda a que el cliente tenga la seguridad de que lo que recibe, si no está satisfecho, lo pueda devolver e incluso les pueda generar más recompra. Entonces, es importante tenerlo. Y todo esto va a ayudar a que los clientes tengan una mejor experiencia. Y en este tema de mejor experiencia, lo que va a hacer es recomendar que les sigan comprando a ustedes. Que eso es... Hay muchas personas que leen mucho las valoraciones o las experiencias de los clientes antes de comprar. Más aún si es una página nueva la que están entrando. Entonces, que nosotros tengamos experiencias buenas de los clientes va a ayudar a que el nivel de confianza en la compra en nuestra página web incremente. Una pregunta. Hay que decirles que... No necesariamente. Y justo más adelante les quiero poner un ejemplo de eso. Que les estoy trayendo un ejemplo de cómo costear el producto. Pero sí es importante. Por lo mismo que la tasa de devolución es baja, lo que se trata es de estimar un tema de... Si yo vendo en el mes por decir 100, tengo 100 compras y yo sé que mi tasa de devolución es, por decir, el 1%, yo tendría que tratar de diluir el costo de ese 1% entre los 100. Porque si no, al que le voy a encarecer es al que se está viendo perjudicado. En cambio, si lo diluyes en el total, como empresa ustedes no se ven beneficiados, no se ven perjudicados, perdón. Pero tampoco el usuario final. Porque al final, como se dice, el costo adicional que se le puede cargar a cada compra va a ser mínimo. Entonces, esa es la parte que hay que tratar de identificar. Al inicio, al momento que empiecen a entrar el e-commerce, es cierto. Hay que tratar de repente de usar estadísticas de mercado, porque no tenemos las propias. Pero a medida que avancen, van a poder ustedes decir incluso si tienen que ajustar esos costos, o hacia arriba, o hacia abajo, o mantenerlos. Pero eso sí es algo que hay que tomar en cuenta. Sí, ahí es importante que cada empresa decida cuáles van a ser sus políticas. Hay empresas que, como tú comentas, solo aceptan dos tipos de devoluciones. Que son, porque el producto llegó dañado, o porque de repente el producto no calza con la talla o especificaciones. Hay otros que no le ponen el motivo exacto y aceptan cualquier tipo de devolución. Por eso les digo, es importante que cada empresa decida, porque no siempre es conveniente. Igual como les digo, el que compra internacional, su porcentaje de devolución es mínimo. Pero sí es importante que ustedes definan los criterios. O sea, al inicio pueden definir que se devuelva por el tema de que llegó dañado, o que la prenda no era de tallas o cosas así. Entonces, y eso lo pueden recibir. El producto que estamos haciendo hoy es para un tema de producciones para que se compran en talla, o para que se puedan comprar en volumen. Este tema de e-commerce internacional, ustedes lo pueden aplicar a ambos. O sea, hay páginas, o hay empresas que colocan sus páginas o venden en marketplaces, en el cual venden directo al consumidor final, o lo venden a través de una empresa. Entonces, el e-commerce lo tienen de las dos maneras. También eso es importante que cada uno defina a dónde quiere llegar. Si quiere llegar directo al consumidor o quieren llegar a través de un distribuidor. Sí considerar que si llegan de repente a través de un distribuidor, los márgenes tienden a bajar un poco, porque el distribuidor adicionalmente le va a agregar un margen para venderlo al cliente final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces muchos prefieren ir directo al consumidor final, y casi toda la ganancia queda para ustedes. Pero sí son consideraciones que debe tener cada empresa al momento de querer salir a exportar sus productos. Entonces, a ver, ¿cómo hacerlo? Bueno, acá hay que ofrecer a nuestros clientes diferentes líneas de opciones de entrega, que de acuerdo a las experiencias y de acuerdo a lo que ellos estén dispuestos a pagar, como les decía, para ellos, este precio tiene que ser un precio justo entre el tiempo y la calidad, y que sea eficiente. Adicionalmente, como les decía, si un cliente tiene una urgencia, está dispuesto a pagar ese adicional para que ese envío llegue en el menor tiempo posible. Y ese menor tiempo posible, dependiendo del país a donde exportemos, puede ser incluso al día siguiente. Entonces, así que es importante tenerlo en cuenta. Asimismo, es importante saber que cuando ustedes venden a nivel internacional, el valor del carrito de compra, es decir, de todo lo que compra el cliente por su página, incrementa en valor en un 70%. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros ya vamos a pagar un envío internacional, en el caso de nosotros que compramos prendas, yo voy a pagar por un envío que pese medio kilo. Entonces, si yo estoy, voy a comprar, por decir, un pantalón, yo sé que si le agrego un polo, una falda o cualquier otra cosa, va a seguir pasando el mismo medio kilo. Por lo tanto, mi costo de transporte no va a incrementar. Pero lo que yo voy a estar dispuesto a gastar en comprar, incrementa. Es por eso que acá lo que nos dicen las estadísticas es que este valor del carrito puede incrementarse hasta un 70%, que es diferente cuando es en el mercado nacional. Entonces, sí hay que considerar, porque si no te cambia el valor de transporte, yo digo, puedo comprar algo más y voy a pagar el mismo precio de transporte. Y el otro es, hay que tratar de ver cómo es que ellos compran. O sea, hay que tratar de siempre tratar de que su página también esté renovada, de mostrar la información, no cargarla demasiado, porque eso ayuda a que ellos puedan navegar fácilmente y encontrar lo que necesitan. Los clientes tienen que ver ustedes de la disponibilidad de sus productos, porque si ustedes ponen algo, lo que ellos esperan es que se lo entreguen en el menor tiempo posible. Entonces, mientras ustedes tengan la disponibilidad del producto que está en la página web o en el marketplace, va a ayudar a que esto también sea un factor de decisión al momento de realizar la compra. De repente, si acá alguno de nosotros hemos comprado, a veces nos pasa que buscan y te sale que en ese momento no está disponible. Entonces, si realmente lo necesitas, no vas a esperar a que ese producto esté disponible. Vas a buscar en otro proveedor. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración. ¿Y cómo es que compra el cliente acá? Nosotros antes íbamos a las tiendas, ¿no? Todos nosotros nos íbamos a la tienda física a encontrar el producto. Ahora, el que compra online, ¿qué hace? O entra a la página propia de las tiendas o entra a través de algún marketplace. ¿Y qué es un marketplace? Son estas plataformas como Amazon, Ebay, Alibaba, en el cual concentran varios vendedores, ¿no? Entonces, ellos realizan la compra por cualquiera de estos dos medios, o incluso puede haber un tercero, que son las redes sociales, que también podrían entrar a través del Facebook, del Instagram y también por ahí compran. Una vez que realizan la compra, ellos tienen la opción de pagar. Este shopping cart puede ser algo automatizado, que lo tengan ya integrado en su misma página web, o puede ser que ustedes le digan que se contacten para hacer de alguna manera este pago. ¿Sí? Así mismo, están asociados a unas plataformas de pago, si es que lo hacen en forma de línea, y detrás tienen un operador logístico, ¿no? Porque ustedes le van a dar una opción de envío. Entonces, es cómo se comporta este modelo de negocio. Tratar de tener siempre una plataforma online, como les digo, puede ser cualquiera de estas, o pueden ser todas, porque no es necesario que ustedes vayan solo a una, sino van poniendo todas las opciones posibles, y elegir cómo es que van a pagar para que sea también de una manera fácil para el cliente y fácil para ustedes al momento de administrarlo. El shopping cart es una opción que tienen las páginas web en donde tú vas eligiendo qué cosa vas a comprar y te va armando como una cesta de compras. Entonces, de tal manera que antes de comprar, tú tienes como que un resumen de todo lo que elegiste para no estar haciendo la compra de uno en uno. Y el Paypal, que son las plataformas, bueno, Paypal es un ejemplo, ¿no? Porque tenemos varias, pero esto es una plataforma de pago en la cual ustedes pueden tenerlo integrado en la página o pueden decir directo pagar con visa, pagar algo, y ustedes tienen después un contacto para que le pasen el número de cuenta y cómo hacen el pago, ¿no? O sea, se tiene diferentes opciones. Lo que se sugiere y lo ideal es que pueda estar integrado porque hace que el cliente en una sola transacción haga todo. Pero si no, para comenzar se pueden dar todas estas opciones y los clientes lo hacen. No, integrado me refiero a que, por ejemplo, yo entré a la página web o al Marketplace, elegí los productos que voy a comprar y en ese momento le doy el botón que diga comprar, hago el pago y queda registrado. Entonces, con eso yo ya sé que ya hice la compra, ya pagué y en ese pago también yo ya sé cuánto va a costar el envío y con eso me di, ustedes después de alguna manera se contactan y le dicen a través de este número tu envío va a llegar a tu casa. Exacto, o sea, ese es tratar de agilizar. Ahora, como te digo, igual se puede hacer de manera independiente decir que… El tracking, ¿verdad? El tracking, sí. Entonces, de la otra forma es como que ellos elijan y que les manden un mail que a veces también ponen ahí, si para comprar contáctenos a y le mandan el listado de lo que van a querer comprar y empieza la comunicación para hacer la transacción. Sí, hay opciones y no estoy tan segura si Paypal, pero creo que también hay otras en la cual te permite hacer esa transacción como que se dice única, en el cual una vez que te realizan la compra te mandan un link específico para que a través del correo ellos lo abran, igual van a entrar a una plataforma web y realizan el pago de manera segura. Como te digo, en este momento no estoy tan segura si Paypal ofrece eso, pero sé que otras empresas, acá al menos en Perú, sí lo están ofreciendo. Entonces, te dan la opción de que elijas el integrado o el que elijas, el que es uno por uno, porque se sabe que no necesariamente todos lo vendemos integrado. Pero sí, ya existen esas opciones. Una pregunta, si has integrado en una IHL, si quieres hacer una compra para España, y otras para el principio, ¿qué es el costo? ¿Cómo se calcula? Al momento que, por ejemplo, nosotros, las personas que tienen o páginas propias o marketplaces, nosotros como de IHL les damos una opción de integración, también para que a través de su página o el marketplace, al momento que el cliente diga, voy a mandarlo a, como dice el ejemplo, a España, en base a la tarifa que tienen establecido y el peso, más o menos de la compra que tiene, le va a salir cuánto tiene que pagar. Ya te sale automático. Si no estuviera integrado, al momento que les mande el contacto, ya sea por correo o por chat, porque algunos lo tienen por chat, lo que hacen es, les van a decir, estoy eligiendo tales productos, lo voy a mandar a tal, y ustedes le responderían cuál sería el precio en base al tarifario que tuviera. ¿La integración tiene la IHL o va por nuestro lado? Es por el lado del cliente. Nosotros le damos la herramienta porque dentro de la integración tenemos diferentes opciones. Entonces, cada cliente decide cuáles son las opciones que necesita en ese momento. Algunos pueden ser solo saber el precio, otros pueden querer incluir el tracking desde el inicio para que el cliente no tenga que entrar de repente a la página de IHL, sino a través de su misma página hace el seguimiento de dónde está su envío. Otros incluso desde ese momento les puede, para las devoluciones, hasta en algunos casos les pueden tener hasta la etiqueta de retorno si es que tuviera que devolverlo. Entonces, depende del nivel que desean integrar en su página. Nosotros les ofrecemos todas las opciones y cada cliente va eligiendo qué cosas quiere ir integrando. Igual hay una persona de contacto de nuestro lado que va asesorando si es que por ahí salen algunas consultas de la integración. ¿Qué es lo que vamos a hacer más responsables de la empresa? Sí. ¿Para el trabajo de la integración? ¿Para el trabajo de la integración? Exacto. Sobre todo para que revisen un poco más la parte técnica. Correcto. ¿Es una otra parte de la integración? No. Como parte del servicio que nosotros damos para los clientes e-commerce, se le ofrece esta herramienta. Hay clientes que lo toman, hay otros clientes que todavía esperan un tiempo, pero no tiene ningún costo. ¿El mismo? ¿Es la ventana de la integración? Exacto. Tu costo es al momento que utilizas el servicio. Exacto. Eso es lo ideal para que fluya y sobre todo para que más personas y más usuarios te vean. Para comenzar no es una limitación. O sea, yo creo que para comenzar lo pueden hacer como vienen haciéndolo a través de alguna red social. Sí tratar de conseguir una empresa que sea un medio de pago que tenga estas opciones, como te digo, de que al momento que tú haces la transacción por mail le puedas mandar el link para que ellos lo paguen a través online y que también les facilite. O sea, vas a hacer de repente más pasos, pero vas a poder concretar la venta. Y a medida que vayan creciendo, sí, la idea es que vayan utilizando. Incluso, no necesariamente la página propia. Hay muchas personas que al inicio comienzan con los marketplaces. ¿Por qué? Disculpenme un ratito. Porque los marketplaces ya son plataformas que ya son conocidas, ya muchas personas tienen acceso. Entonces, es como que se inscriben como un proveedor más y empiezan a cargar toda la información de los productos que quieren ofrecer. Y posterior es donde ya se van a la página propia porque ya son de repente hasta más conocidos y prefieren irse directo. ¿Y cuál depende de la integración? La integración con… ¿Con el web? ¿El web? Depende de ustedes mismos. O sea, acá lo que se busca con el tema del e-commerce es que el cliente tenga todo de una manera más fácil y en menos pasos. Entonces, la integración ayuda a que no haya un contacto adicional. Porque en ese momento que yo entro a la página, elijo lo que voy a comprar, pago. Y en el momento yo ya sé cuándo me va a llegar, cuánto me va a costar, incluso hasta con qué tracking va a llegar. Entonces, pero como te digo, depende porque para comenzar no es necesario que comiencen con todo. Pueden ir paso a paso porque sabemos que también puede tomar un tiempo el tema del desarrollo y la integración. Y no es la idea que tú digas, tengo todo listo para recién empezar a vender porque puedes estar perdiendo alguna oportunidad de venta. Sí, señor. Sí, nosotros acá en Perú hay, por ejemplo, incluso Visa, como Visa, como marca, ellos también tienen una plataforma de pago para los clientes que están vendiendo por e-commerce. Entonces, y PayPal integra las diferentes marcas, o sea, no solo va con Visa, sino acepta Visa, Mastercard, creo que American Express y algunas otras. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Correcto, sí. Entonces, más adelante justo tenemos varios temas relacionados a ese tema de los impuestos y consideraciones que hay que tener, pero sí, el servicio que ofrecemos como DHL es recoger acá en Perú, en Lima o incluso en provincias, en el punto que ustedes nos indiquen y se entrega en la dirección que coloque el cliente en la página web o en la red social donde les indicó dónde quiere recibir el producto. Sí, tenemos un ejemplo más adelante para que puedan verlo más visual, que de repente explicarlo. Nosotros no podemos hacer eso, pero ya hacemos la página web con un carreto de rainbow. Muchos tenemos también las redes sociales para la marca que tenemos, pero las redes sociales, en mi caso, son las redes sociales que mayormente son peruanas. Cuando yo abra Unicomber, para el grupo, sabiendo que existen, nos pueden mostrar en Bolivia, en Chile, en Estados Unidos, como yo, en la página, estandarizo el tema de los precios, para que monedas, porque también me pueden comprar en Perú, en el local, como estandarizo los precios a nivel de monedas, y como estandarizo el tema de etiquetado, que uno va, digamos, tres politos va a Estados Unidos, tres politos y un mil va para Ecuador, y tres politos va para Bolivia, o todos los estandarizos etiquetados a nivel inglés. En el tema de la moneda, se recomienda que la página sea multimoneda. De preferencia siempre es el sol y el dólar. Si más adelante quisiera vender a Europa o algo, también a veces se recomienda el euro, pero al menos comenzar con los dos. Entonces, de tal manera que usted pueda pedir que a la hora que se muestre el costo, el cliente pueda decir, lo elijo en soles o lo elijo en dólares, y les va a mostrar al tipo de cambio. Y el tipo de cambio lo configuran ustedes. Siempre se recomienda que traten de poner el tipo de cambio o promedio del año, o el más alto del año, para que ustedes se cubran. Bueno, nosotros no tenemos tanta variación de tipo de cambio de un día para otro, pero igual siempre se recomienda poner uno que sea el promedio para que en algún momento no se vean afectados. ¿El más alto? Sí, el más alto. Para que cubran ustedes sus costos y que por ahí, por diferencia, cambiar y ya no estén perdiendo. Por ahí comenzar, exacto. Comenzar con la moneda nacional y el dólar y más adelante poder ir colocando de repente por ahí sí. Recordemos que sí, que cada vez que añadan un tipo de moneda nuevo, tienen que tener el tipo de cambio equivalente para que puedan convertirse, y sobre todo para evitar que esa conversión pueda hacer que ustedes pierdan margen, o que en algunos casos les pueda salir más costoso. Con el etiquetado, ¿hablan de países en los campos? ¿Con el etiquetado? A ver, Ayanita, ¿tú me ayudas con lo del etiquetado? Sí, respecto al etiquetado, la idea es poder unificar todo. Si el etiquetado va en otro idioma a países de América, no habría ningún inconveniente, pero sí sería bueno que en el momento en el que se hace la compra, ustedes puedan tener en stock. Por ejemplo, podría ser que la misma etiqueta traiga la información en ambos idiomas. Esa es una opción. Y esa opción les permitiría no estar variando de etiquetas o retrasando quizás sus envíos por un tema de fabricación o cosido, pegado de nuevas etiquetas. Una opción válida y totalmente segura es tener etiquetas en doble. Y el inglés es válido para todos los países. O sea, porque así haya países que hablan otro idioma, el inglés es el más reconocido al momento de hacer una importación. Las normas de etiquetado para la Unión Europea son muy similares, bastante similares, pero en el idioma la comunidad sí acepta prácticamente todos los idiomas. Porque en la Unión son 23 países y si no recuerdo mal son como 17 idiomas. Es decir, el inglés sí es el más estandarizado. Claro, la forma es diferente, sí. Claro. En el caso de las compras de la Unión Europea, de la Comunidad, sí, el etiquetado es diferente. El etiquetado es diferente, sí habría que validar el tema del idioma. Sobre todo el idioma. Porque depende de dónde va. Claro. Exactamente, exactamente. En realidad depende mucho del valor de la prenda. Hay que ver cuánto vale la prenda para ver en qué régimen de importación está. Normalmente va a captar en el informal. En el informal. Es decir, por el tema del valor, exactamente. ¿Por el tema del 70% de la Unión Europea? Exacto. Entonces, eso entra en un régimen que se llama como informal, como de mínimis. Simplificado. Exacto, simplificado. Lo que acá llamamos simplificado es un poco lo que pasa allá. Entonces, las características del etiquetado general no son tan drásticas como cuando uno lo envía para comercializar allá. Es diferente. Entonces, no había problemas. No debería haber problemas. No debería haber problemas. Claro, pero sí... ¿Qué pasa si hubiese el caso de que no acepte? Que no se acepta. No acepte. ¿Tendría que retornar? Sí, claro, tendría que retornar. ¿Ha pasado? Mira, hasta ahora... Mira, de acá de Perú, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que exportan e-commerce tema de alpaca. Y sé que mandan con un etiquetado único y venden ellos a Estados Unidos y Europa y no hemos tenido ningún inconveniente de devolución. O sea, en todo caso, lo que nosotros nos podemos llevar es tratar de ver qué datos ponen para tratar de ser más preciso. Porque sí sabemos que estos clientes, sus mercados comunes son Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Y no es que por cada prenda cambien, sino mandan ya un etiquetado estándar. Entonces, de nuestra parte nos podemos quedar con eso y de repente también a través de Juan Carlos o de Miguel les mandamos la información como para que puedan tener un mayor detalle. Sí, creo que sí. Sí, para estar seguros de que sea un etiquetado lo más estándar y que se puede utilizar a nivel mundial y no tengan que estar cambiando por cada compra. Sí, claro, exactamente. Correcto. Creo que alguien más tenía ahí una consulta, ¿no? Si no, vamos avanzando y igual yo les voy a ir mostrando en qué parte están algunas de las consultas que me han ido haciendo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace un cliente al momento que entra a la página web o al Marketplace? No, ellos primero tienen una necesidad de buscar un producto. Entonces, con este producto ingresan al sitio, seleccionan las páginas que ya tienen integradas, la opción de bio, ellos eligen. ¿Y por qué eligen? Porque sabemos que hay páginas que te ponen incluso opciones como usar el servicio postal o el servicio express. Entonces, le dan esa flexibilidad y el cliente verá cuál elige, pero siempre es bueno que tenga más de una y elige el método de pago, ¿no? Si es que estuviera integrado. Y después de esto, una vez que para el cliente su experiencia en la web terminó porque ya hizo toda la compra, es donde entran todo el tema logístico. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros sí tenemos que ver si al lugar donde va a enviar hay un tema aduanero y una tasa. Ver cuánto nos va a costar el valor del envío dependiendo de la cantidad de prendas y con eso podemos dimensionar un tema del peso. Se hace la creación de la guía aérea, que es la que les va a servir para el número de tracking, para que ustedes le puedan dar el tracking al cliente. Y ya acá, ¿qué es lo que hacen ustedes como dueños de la marca? Hacen la programación del recojo para que en este caso DHL o el operador que elijan vaya a recoger desde sus oficinas las prendas que han comprado y se continúa con el seguimiento del envío. Entonces, recién que una vez que se termina la transacción por la web es donde comienza todo el tema logístico. ¿Sí? Ahora acá, datos interesantes para tener en cuenta. Los clientes valoran mucho el tema de la entrega. Entonces, acá lo que yo les he querido poner es el caso contrario. ¿Qué pasa si no tiene una entrega eficiente? Si no más bien su experiencia fue deficiente. Vemos que esto les puede dar un 81% de clientes perdidos como potencial. ¿Por qué? Porque un cliente que compra en una página está dispuesto a gastar, pero si no les llega el envío, nunca más regresa a esa página. Incluso, los comentarios negativos suelen costar mucho el tema del negocio, sobre todo si recién estamos empezando. Entonces, según las estadísticas, tenemos que el 43% nos dice que no regresaría a comprar en el mes. Hay otro 38% que te dice que nunca más volvería a hacer un intento de compra en la página. Y solo el 19% es el que te dice que volverían a intentar. Pero sin embargo, tener esta mala experiencia nos puede causar mucho daño como tema de imagen de marca. Entonces, esa es la parte que hay que tratar de cuidar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos como DHL? Es que para el tema de la entrega hay una comunicación en cada paso. Por eso que le decimos, es importante que desde que le realice la compra y ustedes le hagan el tracking, el cliente desde ese momento va a saber en todo momento cómo va su envío, ¿no? Y incluso hay una plataforma para los clientes que lo pueden usar tanto a nivel de web como a nivel de algún dispositivo móvil, en donde cuando le dice que ya su compra está por, que ya salió de Perú o que ya está en camino, él puede decir cómo lo quiere recibir. Quiero cambiar la fecha, ¿sabes qué? Se lo voy a dejar a mi vecino, estoy de vacaciones. Si estoy de vacaciones, de repente la fecha estimando no va a haber nadie, pido que lo entreguen en otra fecha o pido que me lo entreguen en otra dirección. De repente yo puse mi casa, pero si sé que va a llegar en un horario o un día que estoy trabajando, puedo pedir que lo cambien a la oficina. O la siguiente es ir a un punto de venta de DHL. O sea, dependiendo del país le da las opciones de puntos de venta disponibles, de tal manera que yo diga, no quiero que lo lleves a mi casa, déjalo en un punto y yo me acerco en el momento que considero más conveniente. Entonces, como les decíamos, aquí lo importante es darle esa flexibilidad al cliente, porque al ser un consumidor e-commerce, que es una persona natural por lo general, no siempre los vamos a encontrar en los horarios normales de laborales, porque dependiendo si la persona trabaja no lo vas a encontrar, si tiene que salir de viaje o algo. Entonces, es por eso que es importante darle todas estas opciones para que ellos puedan decidir cómo y cuándo van a recibir ese empleo. Sí. 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 Aquí es importante saber que a veces hay personas que, o mejor dicho, páginas que te dicen tú me compras hoy, pero no es que hoy mismo te lo voy a mandar, sino a veces te lo mando al día siguiente o un día más. Entonces, es importante que en su página web o a la hora que le comuniquen cuánto tiempo va a llegar, no solo coloquen los días que demora desde que lo tiene DHL hacia que va a llegar, sino también si tienen que agregarle uno o dos días adicionales desde que se realizó la compra y ustedes no lo entreguen a nosotros, pueda pasar. Porque de repente, no sé, en ese momento pidió una talla que de repente no la tienen o algo, tú dices, ¿saben qué? Desde que tú compras yo tengo dos días para enviártelo y desde esos dos días recién corren los tiempos adicionales. Entonces, al final el cliente le digo, no te lo entrego en dos, sino te lo entrego en tres o en cuatro. Pero sí es importante sumar esos días adicionales si hubiera. Si no hubiera, ustedes saben que a lo más lo entregarán al día siguiente y de ahí corren los días. Entonces, sí es importante que eso se comunique porque si no se puede generar una falsa expectativa con el consumidor final. Entonces, ahora les dejo con Anita justo para que les abonde un poco más en este tema de la documentación que les decía. Porque ya una vez que ya se terminó el proceso y comienza la parte de logística, es importante saber cuáles son todos los documentos que ustedes tienen que adjuntar para que ese envío que sale de Perú y se va a otro país no tenga ningún inconveniente. Gracias.